No, ahora es debate abierto, no hay nada que esconder y eso es lo que nos da autoridad moral, pero eso no han podido los adversarios. Y vaya que nos atacan, como ya lo mencioné. Pero no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, adelante con la polémica. Además, es importantísimo el debate, porque cada vez se exhibe lo que significa el conservadurismo, la derecha, su hipocresía, es fuera máscaras. Ya no hay medias tintas. Entonces, vamos a definirnos con claridad, no a la política robalera. Ahora, ya hemos hablado de que sólo el robalo anda en dos aguas. Hay que fijar con mucha claridad nuestra postura y ese es el debate. Y desde luego es un proceso de transformación que se está llevando a cabo y hay una reacción. No, 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 pero si está diciendo cosas que no son ciertas, pues no es más que ejercer del derecho de réplica, pero con ella y con quien sea, con los funcionarios. También, también lo hemos planteado y lo que dice Marcelo, y yo lo sostengo, están en campaña y hacen sus libros.